Por el cumplimiento en un 90% del Acuerdo de Gestión Rectoral y el Plan de Acción de 2023, le fue otorgada calificación sobresaliente al rector de la Universidad del Magdalena durante la reciente sesión del Consejo Superior. El plan obtuvo una calificación de sobresaliente por unanimidad. Todos los consejeros llegamos a la conclusión que las cosas se están haciendo bien y que los aspectos que hay que mejorar, iremos avanzando en el camino, pero el trabajo que se ha hecho por parte del rector y por parte de la administración en sí, se está haciendo muy bien. La acreditación internacional Engage University y la consecución de recursos para ampliar cobertura con la construcción del nuevo edificio de aulas Río Magdalena fueron algunos de los aspectos destacados en la exposición del rector y que generaron reacciones positivas entre los consejeros. En todos los indicadores cumplió más del 90% de los respectivos indicadores de gestión en el área académica, de investigación, de extensión, donde se resalta muchas veces que la universidad va mucho más allá del plan de acción de cada año que se ejecuta de parte de la dirección de planeación, de la rectoría, de la dirección administrativa de la universidad. Otro de los temas abordados en el encuentro fue el avance de la Comisión Permanente de Políticas de Equidad de Género y Diversidad. Construir opciones de fortalecer este tema al interior de la universidad. Hoy, un año después, trajimos al Consejo Superior nuevamente avances en la propuesta de un documento borrador de lineamientos para esta política de equidad de género. Vemos allí un escenario muy potente para la Universidad del Magdalena a intentar ser innovadora en la construcción de un primer currículo, ya sea de posgrado o de pregrado, como siempre hace la invitación el señor rector. Cada uno de los logros conquistados durante 2023 son el resultado de la siembra que por más de siete años se ha generado desde Uni Magdalena, demostrando el compromiso con brindar educación de alta calidad.